Buenas, día 20 del reto 30 días de enriquecimiento ambiental. Ya quedan solo 10, bueno, contando hoy 11. Nada, vamos a hacer un reto, estoy aquí otra vez con Lía. Vamos a hacer un reto en el que voy a, ahora os explicaré qué es, ¿vale? Pero vamos a utilizar cartón impermeable, cuerda y paté de untar para enriquecer el ambiente de estos cuatro perros en su parcela. Bueno, como veis ya tenemos esto montado, simplemente se trata de unas láminas de cartón que yo tengo desde hacía mil años. Es como postal, es el cartón de la postal, ¿vale? De las postales. Y un poquito de cuerda de rafia, de esta normal y corriente, ¿vale? Hemos hecho como unas 15 láminas, ¿vale? Con sus 15 trozos de cuerda. Y esto va a ir atado directamente a la reja, ¿vale? Allí, y allí, ¿vale? Con un poquito de paté por aquí, que es impermeable, ¿vale? Untadito, bien untadito. Esto se podría congelar o no, yo aquí en la protectora no lo voy a congelar, pero si lo queréis hacer en casa, también se puede hacer en casa. Esto podéis poner láminas de plástico duro o no duro, me da igual. Plástico, cartón o así. Mirad al día. Le darle miedo a todo, a tumbarse encima de cualquier cosa, a pedirme mimos. Miradla, miradla. Ay, 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 qué. Hola, patita. Nunca habíamos sido capaces de tocarle la barriga. Bien, mirad ahora. Ay, esa cara de gusto. Encima de los cartones, de las cuerdas, de todo. Y ahora que ya no tenemos que gritar, porque ya no están ladrando y se nos oye bien la una a la otra, nos vamos a colgar las láminas a reja, ¿vale? Con nuestras compis aquí de aventuras. Mi amor, sí. Y luego os enseñamos el resultado. Bueno, como podéis ver, estamos aquí colgando ya las tarjetitas, las láminas de cartón. Simplemente es esto, las hemos colgado espaciadas para que no haya conflictos. Unas a más altura, otras a menos altura. Mira, y mientras tanto, si os fijáis, los perros están tranquilos esperando. Mientras ya iba montando, iba untando, ellos mismos iban lamiendo. Esto en una protectora es mucho más difícil de hacer estructurado. En casa podéis preparar una zona y luego dejar ir a los perros. Pero en un refugio, pues mira, vamos montando, ellos van lamiendo. Y mientras yo voy montando, ellos se van enriqueciendo y van haciendo esta actividad. Hay algunas veces que sí que suben a la valla y otras que no. También así potenciamos que se puedan quedar a cuatro patas en la valla. Y potenciamos un poquito más de calma por si vinieran visitantes, adoptantes, etc. Entonces, nada, simplemente es esto. Pasa. Mira, Lía. Muy bien. Y si os fijáis, nada, es simplemente un ratito, montarlo súper sencillo. Ayuda a potenciar la calma y sobre todo, sobre todo, también a que nos vinculemos mucho más con los perros de manera tranquila y a pasar tiempo de calidad con ellos. Eso también les ayuda a enriquecer su ambiente, sus cosas nuevas que pasan en la jaula. Así que nada, mañana nos vemos con otro vídeo, otro reto. Espero que os esté gustando el reto y recordad que podéis seguirlo utilizando el hashtag reto30DEA.